Un saludo para Andreas de Ania, Alemania. Aquí se continúa con esta labor. Hoy, martes 21. No ha sido fácil, pero ahí se sigue trabajando. Con la pared muy fuerte, hay que romper, por haberle por los clips desde abajo. Porque los inciendos que tiene no sirven para la plancha.